Música Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero que nunca, nunca me abandones cariñito Música Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero que nunca, nunca me abandones cariñito Música 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 Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, nunca, nunca me abandones cariñito Nunca, pero que nunca, nunca me abandones cariñito Música Música Música